Cristo eres bello hermoso sin igual eres tu señor yo te adoraré siempre en tu presencia quiero estar Señor tu padre y cuando no 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 al Espíritu Santo para que este momento se llene de alegría de alabanza de gloria a Dios vamos con este momento Pachaca lo, Pachaca lo, Pachaca lo con su poder Pachaca lo, Pachaca lo, Pachaca lo con su poder la sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene el poder La sangre de Cristo tiene el poder Y en el nombre de Jesús Se van todos los demonios Que se llora el regreso Aleluya Aleluya De la sangre de Cristo Para machacarse la cabeza al diabo Se necesita el poder Para machacarse la cabeza al diabo Se necesita el poder La sangre de Cristo Ya no necesito riesce Tuve la sangrese Ya no me siento solo, ya soy de Jesucristo que me consola y me da un sol. Me da un sol, me da un sol, ya soy de Jesucristo y me consola y me da un sol. Me da un sol, me da un sol, ya soy de Jesucristo y me consola y me da un sol. Algunas declaraciones importantes del retorno de Cristo. Hermanos, hoy en nuestros tiempos nos está hablando las circunstancias que estamos viviendo muy fuertemente. En casita siéntase ministrado por el Espíritu Santo, gloria a Dios. Dejen que el Espíritu Santo se mueva. Dejen que el Espíritu Santo, gloria a Dios. Dejen que el Espíritu Santo, gloria a Dios. Adore su nombre, gloria a Dios. Dejen que el Espíritu Santo, 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 gloria a Dios. pero aquí estamos hermanos, pues un proceso nuevo que viene y para nosotros vamos ahora amén hermano Martín Martín León, un querido hermano que se nos adelantó y también va a ser levantado en el nombre de Cristo amén, les bendiga entonces a la familia León, por acá está su hijo, le bendiga siempre León, muy bienvenida muy importante, entonces si también seguimos, seguimos la gloria de Dios, bueno, pues aquí está la siguiente generación hermano verdad, de grupo Los Profetas y hermano, pues siempre adelante Dios mío Hay momentos en la vida en que no te puedo ver cuando la duda sea por